Música El Ayuntamiento de San Miguel de Abona a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local presenta un nuevo portal web de empleo gratuito denominado Portal de Empleo San Miguel de Abona con el fin de prestar un mejor servicio y reforzar el mercado laboral local. Se ha hecho una labor durante estos muchos años para conseguir que San Miguel siga siendo un municipio de esto que cabe de los menos desempleados posibles, podemos presumir de eso, pero eso ha sido gracias a un trabajo importante no solo del Ayuntamiento sino de las empresas sobre todo establecidas en este municipio. Nosotros queremos seguir apostando por conseguir la integración mayor posible de trabajadores del municipio de San Miguel en las empresas y en el ámbito municipal y en todo el sur. Por tanto, creemos importante buscar las fórmulas no solo de la implicación política sino también de la implicación técnica para mejorar las condiciones de relacionar los demandantes con los ofertantes. Por eso hemos pensado en un nuevo portal, llevamos con una bolsa de empleo durante ya casi 10 años con una aplicación informática que con los avances tecnológicos pues creemos que podemos mejorar mucho y por tanto desde la Concejalía que lleva el compañero Lóo, Desarrollo Local, pues ha entendido conveniente contar con la colaboración inestimable de la Fundación de la Universidad de Las Palmas que es la que nos ha hecho el portal, que ya tiene alguna experiencia en otros municipios pero que creemos que era importante implantarlo en San Miguel. La población en San Miguel de Abona ha dado un crecimiento espectacular en los últimos años hemos pasado prácticamente de 16.000 habitantes a 22.000 con su porcentaje de personas que están demandando empleo y la situación en el Ayuntamiento con una bolsa de empleo que ya se estaba quedando bastante antigua por este crecimiento que ha habido yo creo que merecía dar este salto de calidad y apostar por un portal de empleo un portal donde los demandantes de empleo se pueden inscribir, las empresas se pueden inscribir y bueno, intentar que fluya esa mano de obra de un lado para el otro. Una nueva herramienta digital con la que se pretende seguir promoviendo la generación de empleo a la vez que facilitar la interconexión entre demandantes y empresas permitiendo además una gestión directa de la bolsa de empleo por los propios usuarios. Básicamente la plataforma cumple con cuatro objetivos el primer objetivo es facilitar la labor a los propios técnicos del Ayuntamiento a la hora de gestionar los currículos y las ofertas de trabajo que estén sistematizados. La segunda, las empresas a la hora de, por un lado, publicar una oferta es decir, que tengan una plataforma donde pueden publicar una oferta y la gente visualizarla y por otro lado también el buscar perfiles a través de los propios técnicos del Ayuntamiento es decir, cuando una empresa busca un perfil al tener todo sistematizado en un sistema de gestión en base de datos esa búsqueda se hace mucho más ágil y mucho más rápida. Oye, quiere una persona con esta experiencia, con esta competencia pues todo eso está en un sistema ya registrado y por parte de los técnicos del Ayuntamiento les es muy sencillo hacer esa búsqueda, esos perfiles. Después, una herramienta interesante a los desempleados porque permiten ver un poco las ofertas que se están produciendo por parte del tejido del lugar y actualizar su currículo en cualquier momento y después el propio Ayuntamiento porque el Ayuntamiento, a medida que las empresas van poniendo ofertas de empleo el sistema va leyendo cuáles son las competencias los perfiles más demandados y a la hora de tomar decisiones por parte del Ayuntamiento de hacer un curso de formación, una acción formativa, etc. lo puedo hacer en base a lo que realmente está viendo lo que está haciendo el sistema. La nueva plataforma online cuenta con un acceso directo desde la web municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Abona además de a través del propio portal web empleo.sanmigueldabona.es Dentro de la parte 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 CC por Antarctica Films Argentina